Hay una denuncia no probada hasta el momento de que Maldonado no tendría fondos. En el caso de Salto es claro y no es nuevo. Ya hace tiempo que Salto tiene serios problemas financieros, que el gobierno nacional le ha ayudado hasta ahora a la intendencia actual, a la que gobernó estos 5 años, le ha ayudado con adelantamiento de fondos para que pudiera ir pagando salarios, para que se pudiera resolver el tema de las retenciones judiciales de las familias, el tema de los alquileres. La intendencia de Salto tiene que autosustentarse. Nosotros estamos muy preocupados a nivel del gobierno nacional porque en estos días se ha tenido conocimiento, y yo creo que esto le debe preocupar a toda la ciudadanía del país, de que hay muchas intendencias del interior del país que la mayor fuente de recursos que tienen no son los recursos propios de las intendencias, sino que son los recursos del gobierno nacional. Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, algo que vamos a impulsar fuertemente en este periodo de gobierno es que exista en todas las intendencias del país la negociación colectiva. Lamentablemente hoy de las 19 intendencias, solamente en 6 intendencias hay convenios colectivos importantes.